La decisión del diputado local David Alejandro Randeros de declararse independiente no tomó tan de sorpresa a los legisladores locales, esto luego de anteriores situaciones en que se ha visto involucrado con su ahora expartido, tal y como lo mencionó el coordinador de la bancada perredista Gerardo Silva Campos. Pues es algo que ya se ve a venir por las diferencias que ya habían ventilado incluso públicamente entre el diputado Alejandro Randeros y su dirigencia, bueno la dirigencia ahora de su expartido de Morena, ya todos sabíamos que esto iba a suceder, iba a salir reexpulsado de su partido o bien él iba a renunciar, tomó la segunda alternativa en vez de esperar un veredicto del comité de su partido y por un lado considero que será respetable la decisión que él toma pero como partido de izquierda en el estado, pues consideramos que sí es un golpe, independientemente que pertenezcamos a partidos diferentes, pero al ser de partidos de izquierda, el PRD y Morena en este caso, pues definitivamente que viene a mermar el crecimiento que llevaba el partido al cual él perteneció. Por su parte, el periodista Lorenzo Chávez aseguró que se respeta la decisión tomada por su compañero legislador, pero que sobre todo, será cuestión de ver que sus decisiones las tome sin involucrarse con algún otro grupo parlamentario. Yo creo que cada quien habla como le va en la feria, él es libre al igual que todos y cada uno de nosotros en elegir si siguen en la representación parlamentaria como él estaba o declararse independiente, yo aplaudo el valor de hacerlo, entonces espero que este sea un principio como él lo comentaba y que se tomen decisiones independientemente y no en algún otro grupo parlamentario. En cuanto a los panistas, el diputado Guillermo Aguirre mencionó que aplauden y felicitan la decisión de Landeros al tomar dicha decisión, pero sobre todo dijo el aceptar que Morena no es la esperanza para los guanajuatenses. Él mismo nos dice que se lleva una gran decepción y se lleva un fracaso dentro de estas filas, con esto podemos decir que desafortunadamente no es lo que se esperaba, no es lo que se espera de Morena, Morena no es como se viene diciendo y mucho menos es la esperanza para México ni para Guanajuato. Espacio Guanajuato TV con imágenes de Víctor Torres, Ramón Caballero.